Pues me enorgullece presentarles a Melissa Guardia, pues arquitecta, pintora de acuarela y escritora. Bienvenida. Gracias Fernando por la oportunidad, muy emocionada de estar aquí contigo para compartir todo el trabajo que he hecho en Arte en Acuarela. Principalmente acuarela, ¿por qué acuarela y no óleo o dibujo? Mira, la acuarela llegó a mi vida por el trabajo que hacía mi padre, el artista panameño Arcesio Guardia. Realmente es una figura muy conocida en Panamá. Es acuarelista también. Exactamente, pero siempre tiene que haber una relación personal entre el arte y la técnica. Y creo que en la acuarela encontré la forma ideal de expresión. Es una técnica muy rápida, es una técnica que te permite variar mucho en tonalidades. Es una técnica que va muy bien de la mano con la arquitectura, que es mi profesión. Te permite visualizar rápidamente, darle forma, textura y color a un paisaje, a una idea, a un concepto. Y creo que he encontrado más razones con respecto a la acuarela cuando estudio a Panamá como fuente de inspiración. Hay lugares y sitios que a mí me parecen que estuvieran hechos en acuarela, en Panamá, porque somos un paisaje, obviamente, de mar, de cielo y de tierra. Cuando tú trasladas todo eso al papel en acuarela, te das cuenta que nos refleja un poco esa composición que somos nosotros. Somos hechos principalmente de agua como ser humano y también en nuestro entorno. La acuarela te permite ver esa unión de formas, unión de colores que pasa frente a nuestros ojos y no nos damos cuenta. Por ejemplo, porque tienes esto de animales marinos, también tienes los cielos de Panamá realmente parecen una acuarela. Exactamente, como te digo. La acuarela te permite rescatar todos sus tonos, todos esos colores, esas intensidades que a veces pasan frente a nuestros ojos sin darnos cuenta. Pero cuando los estudias en arte y cuando te decides a través de la acuarela plasmarlo en el papel, rescatas todo eso que a veces captamos en segundos. Porque al igual que tu papá, pintas balcones del casco viejo. Sí, pero como te digo, toda forma de arte necesita una relación personal con el artista. Y no lo hago porque solamente mi padre lo hacía, sino porque he encontrado una relación muy especial entre naturaleza y arquitectura en los paisajes del casco antiguo. Por lo tanto, la veranera, que también la veranera tiene esa particularidad de que esos colores parecen... Son intensos, son maravillosos. Pero creo que el casco antiguo se adelantó en su tiempo, porque hoy en cuanto a arquitectura está tratando los conceptos arquitectónicos de incluir a la naturaleza, de incluir a la vegetación. Imagínate entonces el casco antiguo cuando pensaba en todos estos conceptos de balcones abiertos al exterior y la gente se acostumbró a poner sus veraneras. Fue una forma de llenar de naturaleza el paisaje mucho antes que en estos momentos cuando entendemos que es necesario desde el punto de vista ecológico. ¿Tu perfil de escritora? ¿Temas que escribes? Mira, creo que el artista tiene que ampliar siempre su temática. Está en busca de inspiración en cada esquina. Me gusta hablar de cultura, me gusta hablar de arquitectura, pero me gusta también complementar, por ejemplo, estudiar mucho los conceptos de creatividad. ¿Qué hace que una persona sea creativa? ¿Qué hace que una persona pueda desarrollar su talento? Creo que también el artista tiene que ser integral, por eso me gusta hablar de temas de belleza. Y creo que desde el punto de vista del desarrollo de ideas me he atrevido también a escribir historias. Estoy próxima a publicar mi primer libro, que se va a llamar Tentación, color esmeralda. Su primera parte, porque va a ser una serie de novelas, se llama Búsqueda. Creo que todos estamos en este mundo en una búsqueda personal, en una búsqueda profesional. Y creo que el artista tiene que atreverse a eso, a romper parámetros y a desarrollar su talento en diferentes facetas. Un artista es, tal vez, nadie define mejor el tiempo de donde uno vive que los artistas. Lo escribe, o lo fotografía, o lo dibuja, o lo hace película. ¿De este tiempo te rescatarías algo? Yo creo que estamos viviendo en un tiempo que, por ejemplo... Si tuvieras que hacer un cuadro definiendo el tiempo. Yo creo que vivimos tiempos en que la tecnología nos permite llegar a más detalles. Yo creo que es el tiempo de las cámaras digitales que agregaron Zoom, y el artista ahora descubre muchos más detalles, mucha más intensidad de colores. Vivimos el tiempo del arte que es móvil, el arte que nos llega por internet, el arte que nos llega por pantallas, por pantallas también que a su vez tienen mayor resolución. Entonces, el artista se retroalimenta de todo eso. No estamos en la época, digamos, que el artista está descubriendo el color en sus intensidades más suaves. El artista se está atreviendo a más porque puede ver más a través de la tecnología. Bueno, buen dicho. Bien dicho. Melisa Guardia, un placer tenerte en esta entrevista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!